Música Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el dia pensandote Me atreveria a llevarte banda tal vez Escribirte canciones gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida recorrerla constante Conoce lugares romanticos tambien Llevarte a la luna o bajarte la donde Tu quieras mi casa ves por ti pelearé Ser el hombre que te de lo que tu desees Yo se muy bien con verte que tu me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tu me tranquilizas al hablar bonito Ahí estas cuando te necesito Completar mi vida como un libro Error no has tenido Perfecta te miro Ese algún dia es que discutimos Se que nuestro amor nos desunido Pase lo que pase estaras conmigo Nada es mejor que algo Acariciarte Toda la noche recorrer tu bella piel Hermosa siempre si no con maquillaje Tu vestidura tan cuasa no pretendes Por eso me enamore la primera vez Supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tu te arrimas Tu linda sonrisa Eso me cautiva Por el oído dices tus sillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas Prende unas velitas Lo que queda ahorita Tu lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por terminar tu vida Música Música Y miro que andabas con otro Como me siento Te llamo para confirmar Pero tu no quieres contestar Tu me matas Yo no sé cuál fue la... Que no solo ¿Por qué conozco esa sonrisa Tan definitiva? Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una...